Bueno, buenos días, yo soy Viviana Roldán, soy asesora inmobiliaria, radico en Querétaro, y pues tengo 38 años. ¿Qué retos o qué problemas tenías antes de inscribirte al curso que tomaste con nosotros? Pues, mis clientes que compran para inversión, me preguntaban, pues, ¿qué tan rentable es el negocio de Airbnb? Y la verdad es que conocía muy poco del tema, entonces, pues, no sabía asesorarlos como al cien por ciento, ¿no? Entonces, bueno, pues, sabía un poquito como de la administración, pues, sí, mira, te tienes que dar de alta, este, de emitir sus facturas, pues, tener un personal de limpieza, ¿no? Hay ciertos requisitos que Airbnb te pide, pero así como muy general, ¿no? Sabía así como, ¿no? O sea, como que de lo que iba escuchando de gente que sí ha estado, este, inmersa en la plataforma y así, pues, ya les iba dando como una asesoria, ¿no? Digamos, pero pues no tan profesional, y es por eso que también, este, pues, toma el curso, ¿no? Para saber contestar de una mejor manera a sus preguntas. ¿Pensaste en algún momento que fuéramos un fraude? Eh, no, no, la verdad es que no, o sea, me metí a las redes, a la página, entonces dije, no, pues, es como muy seguro. Además, me salió por una publicidad, entonces, este, dije, no, pues, luego, es una empresa seria y así, entonces, no, no, desconfí. ¿Qué sentiste ya al finalizar el curso y tener todo el conocimiento elemental para iniciar en el mundo de Airbnb? Ah, pues, ya me sentí con mejores herramientas para contestarles a mis clientes, este, la verdad es que sí, con mayor conocimiento, eh, saber, no sé, está todo este asunto de los precios, ¿no? Que cuánto cuesta, dónde informarse, eh, pues, la, las personas también a las que acercarse, ¿no? Además de ustedes, ¿no? De ti, Sergio, el contador, Carlos, que ya tuve una llamada con él, este, pues, súper bien, ¿no? La abogada, que ya tengo pendiente también el tema con ella, de los contratos, entonces, la verdad es que demasiada información, eh, superó mis expectativas, la verdad, sí, superó todas mis expectativas, entonces, sí, me sentí mucho más confiada. ¿Cómo sentiste el acompañamiento por parte de Imperio BNB? Ah, pues, al pendiente, así desde los informes, este, la información para el depósito, te digo, nunca sentí como esta desconfianza, eh, todo el seguimiento antes del curso, después del curso, ¿no? La verdad, muy bien, muy, muy bien. ¿Qué va a darle ahora a tu vida el tener esta constancia de valor curricular que, pues, ya afirma que eres una experta en Airbnb? Pues, darle ese plus a mis clientes, darle ese plus, esa seguridad, toda esta información, ¿no? Esta asesoría, ¿no? Este, ya mucho más completa, mucho más profesional, ¿no? Ya no basada como en opiniones, y por ahí escuché, ¿no? El primo de un amigo me dijo, ¿no? Entonces, sí, ya es como mucho más, este, profesional, eh, con mucho más información, entonces también eso, siento que les da seguridad a ellos también, ¿no? Entonces, este, pues, sí, muy, muy bien, la verdad. ¿Qué le dirías a las personas que quieren sacar su constancia con Imperio BNB? Ay, pues, que súper confiable, eh, te digo, súper curso, superó mis expectativas, este, ahora quiero conocer un poco más, porque, bueno, el curso nos da, nos abre, ¿no? Todo el panorama del Airbnb, nos da muchísimos tips, este, muchas herramientas, ¿no? Pero como que hay un poquito más allá, y, y, pues, sí, con esa curiosidad de conocer un poco más, y experimentar también, este, en mi propia experiencia personal, ¿no? Que también tengo, por ahí, una propiedad, que también fue motivo de, del curso, que quiero poner en Airbnb, entonces, además de, de darle ese plus a mis clientes, pues, experimentarlo yo personalmente, y poder, como, enriquecer aún más, ¿no? Toda esta experiencia. ¿Algunas palabras que quieras compartir de sabiduría para las personas que vean esta grabación, las futuras generaciones? Pues, que creo que es un gran negocio, hay muchas oportunidades, este, siempre, pues, es, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Y aunque tú digas, no, pues, ya, ya sé, o ya tengo una propiedad, y me va bien, y así, creo que siempre hay algo que, que aprender, y que mejorar, ¿no? También. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!